Efectivamente, la medición de investigación criminal el día de sábados, no las de las noches. Personal de la de PINCRI Tarapoto rescató a ocho ciudadanas de nacionalidad venezolana que laboraban en un bar denominado El Callejón, ubicado en la carretera Fernando Belaúnde Terri, jurisdicción de la provincia de Rioja, donde presuntamente eran obligadas a prestar sus servicios sexuales Al ser entrevistadas, las jóvenes dijeron que sus propios compatriotas las captaron y las obligaron a prostituirse. John Cárdenas Gallardo, jefe de la de PINCRI Tarapoto, señaló que después de un largo trabajo de inteligencia dieron el golpe que conllevó a la intervención, captura y posterior detención de tres extranjeros que eran los administradores del establecimiento clandestino, donde se favorecía a la prostitución, con participación de mujeres venezolanas. Se trata de Domingo Barroso Gutiérrez, de 40 años de edad, alias Tirulo, Eloy Javier Coronel Malaber, 43, y Ronerky Escarlet Parababi Martínez, alias Peque, los tres de nacionalidad venezolana. Asimismo, intervinieron a 13 concurrentes, los mismos que se encontraban en el interior del local, consumiendo bebidas alcohólicas y acompañados de siete personas de sexo femenino. Incautaron 4.420 soles, producto del ilegal negocio. De igual manera, se encontraron siete habitaciones, todas debidamente acondicionadas, con sus colchones, tarimas, sábanas y en el interior de los servicios higiénicos diversos profilácticos usados. Efectivamente, la medición de investigación criminal, el día de sábado, morados de la noche, después del trabajo con censuro de inteligencia, de acopio de información, se logró una intervención muy importante en la provincia de Rioja, en un caso de lo que se trata de personas. Esto conllevó a la intervención, captura y poseer de disención de tres personas, que estaban a cargo de la administración y reajentaban este local clandestino de favorecimiento de la prostitución, con ciudadanas venezolanas. ¿Hubo menores de edad o eran mayores de edad estas ciudadanas? Todas son mayores de edad. La edad mínima, 18 años, y la máxima, 25 años de edad. Dijeron que aceptaron la invitación de sus amigos, y decidieron venir a nuestro país en busca de mejores oportunidades. Pero al llegar a nuestra zona, la realidad fue otra, y fueron puestas a trabajar como damas de compañía, en un bar donde percibían 42 soles por cada cliente. Durante su traslado desde Venezuela al Perú, adquirieron una deuda de 15 mil soles, entre pasajes, gastos de alimentación y vivienda, por lo que fueron retenidas en contra de su voluntad, debiendo pagar cupos de 200 soles semanales, hasta cancelar la deuda contraída. Si en caso no cumplían las reglas impuestas, eran multadas con 5 mil soles adicionales. El jefe policial manifestó que aún continúan las diligencias correspondientes a cargo de los fiscales de la ciudad de Rioja, por la presunta comisión del delito contra la dignidad humana, en la modalidad de trata de personas, explotación sexual y otros en agravio de féminas. En el transcurso de los días, se espera prisión preventiva para los tres detenidos, dos varones y una mujer. Asimismo, el jefe de la Divincri no descarta que exista en San Martín una red dedicada a la trata de personas, por lo cual los operativos continuarán en otras zonas y lugares de la provincia y distritos adyacentes. Es un lugar, un bar, denominado Callejón, que queda en la carretera de Fernando Belagún de Terri, en la provincia de Rioja. ¿Estaba ya, digamos, en pleno acto, o estaban, digamos, para esperar a sus...? Como vuelvo a repetir, es un trabajo de meses, de meses. Entonces ya teníamos los objetivos claros y específicos, y esperamos el momento oportuno bajo la participación del representante del Ministerio Público en lo que respeta a crimen organizado. Este es un operativo conjunto y ha dado resultados positivos. ¿Qué presentación actual de los detenidos? Tenemos que ser detenidos y en estos momentos se siguen realizando las diligencias en la provincia de Rioja, con participación de los fiscales. Esperemos que en el curso de los días estos detenidos estén probando su prisión prevenida. Así como en este caso en Rioja, también podrían haber en las demás provincias de la región San Martín este comando. Efectivamente, seguimos trabajando, seguimos acopiando información. No es el primer ni el último operativo, sino van a haber operativos que se van a realizar. Comandante, ¿con un hospital de detenidos, de repente, personal de camberos, o simplemente no se van a realizar? Son un alzón de nacionalidad en el de sobrano a los predetendidos. Son dos varones y una mujer. Ellos tenían cargo la administración y son los que arreglaron este local en la constitución. ¿Usted es la posibilidad de repente hay una red de la pena de San Martín con respecto a este crimen? Efectivamente, no se descarta. No se descarta de que es una organización criminal que tiene sus ramificaciones en diferentes provincias del departamento de San Martín. Entonces, nuestra competencia es a nivel departamento de San Martín. Entonces, van a seguir y se juntan a los operativos. Gracias. 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 Gracias.